Luego de lo ocurrido en la contaminación de la playa en la zona denominada Paraíso y detectar a la empresa responsable, los vecinos pidieron que se realice la limpieza de esta zona de la playa, trabajo que no se viene ejecutando. Al llegar a esa zona, los vecinos dieron su versión, pero solamente Alejandro Cruz Castillo se animó a declarar, destacando que era el único vecino que se expresó para dar a conocer esta solicitud, expresando a su vez que han venido a inspeccionar la zona, pero no han iniciado los trabajos de limpieza. Yo escuché por Canal de Guaral y Canal de Chancay que iban a hacer la limpieza y realmente hasta ahorita no han venido. Ayer solamente ha venido la capitanía, dos representantes de la capitanía a ver la playa, pero no en ningún momento se acercaba ni una persona para hacer la limpieza, porque dijeron que iban a hacer la limpieza, lo referente tanto al mar como las piedras, pero realmente pues hasta ahorita no han venido ni una persona, ni de Abinca, ni lo de Mapa, ni lo de la capitanía. Entonces la situación sigue igual. Bueno, ahorita en cuanto al mar parece que como el agua está un poquito movida ha hecho un poco la limpieza el agua, pero en cuanto a las piedras todavía sigue negro la parte de las piedras que no han hecho la limpieza todavía. ¿Qué es lo que piden ustedes como vecinos entonces? Mira, nosotros como vecinos y también como algunos pescadores que bajan a pescar acá en la playa, lo que pedimos es que haga la limpieza, lo referente a las piedras que todavía están con petróleo y están con grasa. Lo que queremos es que haga una vez la limpieza y para que así pues tanto los pescadores, nosotros como vecinos no se sienta todavía el olor del petróleo. Claro, todavía se sienta en el aire. Señor, pero según Juan Manuel, que estaban, habían venido seis personas a limpiar ayer. Mira, sabes una cosita, ayer vimos seis muchachos que realmente pues solamente han ido a mirar el agua, pero en ningún momento han hecho la limpieza. Entonces lo que queremos ahorita es que la empresa Vinca mande a personal y haga la limpieza de las piedras y también en cuanto a la capitanía también se comprometió de también apoyarlo acá, pero realmente pues como yo le digo ayer solamente se acercaron y bajaron un ratito a la playa y subieron y no se hizo nada la limpieza, eso es lo que más o menos los vecinos pedimos que se haga de una vez la limpieza de las piedras y cumpla su palabra.